Muy buenos días, Paco. Qué gusto, qué gusto saludarles en esta mañana. ¡Ay, qué mañana tan bonita! Mañana de lunes, arranque de semana. Un significativo, importante descenso de temperatura hacia la parte norte del territorio nacional. La presencia de un nuevo frente frío, el frente frío número 10. Pero, ¿qué le parece? Si analizamos juntos la imagen de imagen. Y un país muy despejado el día de hoy en nuestra imagen de satélite que anda medio dormida. Tenemos aquí la corriente en chorro, nubes altas, un poco de nubosidad entre Coahuila y Nuevo León. Nada importante y lo más significativo, un descenso muy fuerte de termómetros hacia el norte del país. El centro, el sur, el golfo y el pacífico despejado. Hagamos un recorrido por territorio nacional. Vayamos al norte del país. Mexicali 22, Hermosillo 23, Tijuana tiene pronóstico de lluvia hoy, 17 de máxima. Mucho viento en Juárez, 16 grados. Chihuahua 24, Torreón 29, Monterrey asciende la temperatura a 32 grados. Durango con 24. Saludamos al corazón de la República Mexicana. Muy buenos días. Mañanas frías, mediodía muy agradable. Aguascalientes 24, León 25, Guadalajara 26, Morelia 24, Querétaro 25. Querétaro tiene 7 grados en este momento. Toluca 0 grados, llegará 20. Cuernavaca 27, Ciudad de México 24. Puebla con 22. El sur de la nación, hacia la parte del Golfo de México. Matamoros y Reynosa con viento, 30 grados. Tampico 30, Veracruz 29, muy despejado. Mucho sol, Campeche 33, Mérida 34 grados. Villahermosa con 32. Pronóstico extendido. Planeando los próximos cinco días, porque usted lo pidió. Más ciudades en imagen, 24, 25 grados. El jueves 23 y viernes menos cálido, 10 con 22. Saludamos a los amigos en Guadalajara. ¿No les gusta mi corbata? Me la mandaron regalar y con mucho gusto me la pongo. 26 grados despejado soleado, 26 el jueves, el viernes con 25. Amigos en Monterrey, la Sultana del Norte. Felicidades a los tigres, 32 grados lunes y martes. Y miércoles, frente frío, descenso de temperatura. 10 con 21, 13 con 21 el jueves, el viernes. Nuevamente, asciende el termómetro 24. Amigos en Ciudad Juárez, mucha tensión, mucho viento y aire frío. Mañana, martes y miércoles, menos uno, menos dos grados de mínima, 12 de máxima. Jueves 16, el viernes con pronóstico de lluvia, máxima en 14. Nos vamos hasta Durango, en la Sierra Duranguense. Las temperaturas por debajo de los cero grados, 24. Viento para mañana con 22, dos grados la mínima. 23 miércoles y jueves, el viernes con 21. Y cerramos con Saltillo, en Coahuila, donde llegará el frente frío el miércoles. 7 con 18, baja el termómetro, jueves 21, el viernes con 23. Ya tiene usted el pronóstico de toda la semana. Vaya planeando y preparando su guardarropa. Muchísima información en este lunes. Inicio de semana, ya está con usted, Francisco Sea. Inicio de semana, ya está.